Más información www.marambio.com 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 Coria, usted diría señor al transitorio también. Coria lo que tiene es una transitoria muy grande, ha encontrado el argentinosauro, siempre hace campaña, siempre están encontrando cosas nuevas, o sea, es el especialista que nosotros sabíamos que necesitábamos en Antártida porque estaban apareciendo dinosaurios en otro lado, y bueno, es muy importante eso para nosotros. Te podés retirar, Coria, si no te gustan estos animales irrelevantes. Son todos dinosaurios. A ver, a ver, a dinosaurios modernos. Te voy a poner. Cuando ya estábamos en Marambio y pasaba una semana de estar en Marambio y no poder salir a Isla Arroz, me di cuenta que nuestros tiempos de campo iban a ser muy cortos. Por lo tanto, lo acordamos con mis compañeros de equipo que redefiniéramos nuestros objetivos y, digamos, achicáramos nuestras expectativas a aquellos objetivos que podíamos cumplir en su totalidad. Es lo que se denomina una campaña exitosa. La campaña exitosa es aquella que pudiste cumplir con tus objetivos. Entonces, siendo modestos en nuestros objetivos, considerando que era una campaña modesta de tiempo, teníamos chances de poder lograrlo y, por suerte, lo pudimos hacer. Nosotros tenemos un área de logística con una persona encargada, que es la que nos da los faroles, las ollas, las carpas, y nos da todos los elementos de campaña que son los víveres. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar seguros es, según el día, los días que vamos a estar y la cantidad de gente que va a ir, a veces, muchas veces, sacamos material. Porque, en este caso, nosotros sabemos que íbamos a estar una semana y hubo muchos cajones de víveres que estaban calculados para casi un mes. Entonces, no era necesario llevarse, llevamos la mitad de la carga. Pero si es un lugar que, por ejemplo, vamos sin agua, tenemos que llevar el agua. Nos ha pasado. Si vos ves que no te van a ir a buscar o sabés que puede haber problemas por el clima, te vas midiendo. El material, o sea, los víveres están calculados siempre para el doble de lo que uno va a estar. Esto va conmigo. Mira, venga, venga. Los viajes a la Antártida, en términos de exploración paleontológica, son momentos únicos en la vida de todo científico. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tenemos para ir a este continente y tratar de aprovechar de la mejor manera posible el tiempo disponible. La Antártida, en términos de exploración, la Antártida, en términos de exploración, y la Antártida, en términos de exploración, y la Antártida, en términos de exploración, no comienzos de exploración y la Antártida, en términos de exploración. Ahora José ¿Mirán las atillas primero? ¿La amarita está en chifada? Sí ¿Y anda? Cuando salimos al campo nosotros vamos provistos de carpas que tenemos que armar tenemos un día o dos para armado de campamento después tenemos provisiones que tenemos que ordenar y una vez que ya estamos instalados en el lugar a partir de ahí ya tenemos un cuatriciclo o a veces lo hacemos caminando y ya tenemos los lugares a recorrer o conocidos que recorrimos nosotros ya teníamos tres dinosaurios ubicados por lo tanto pudimos visitar la localidad de la Antartopelta la localidad donde se rescató una vértebra de un saurópodo y la localidad donde habíamos levantado un dinosaurio ornitópo un saludo ¡Gracias! Aunque hoy la Antártida sea un desierto de hielo, alguna vez no toda su superficie estuvo congelada. Conectada con los continentes de Australia y América del Sur hasta hace 35 millones de años, el que en el futuro sería conocido como el continente blanco, llegó en tiempos más cálidos a presentar frondosos bosques, en los que prosperaron una fauna y una flora de considerable diversidad, al menos en la zona de la isla Marambio y tal vez en la península Antártica. Sin embargo, dar con los testimonios fósiles, con las pruebas tangibles de aquellos seres vivos, resulta hoy una verdadera odisea. A las habituales dificultades de las tareas de los paleontólogos se suma un clima hostil e impiadoso que permite trabajar apenas un puñado de meses por año y un terreno sepultado bajo el hielo. En algunas regiones, esta capa puede superar los 3 kilómetros de espesor. Desde luego, se especulaba con que mientras fue parte del supercontinente Pangea y luego de Gondwana, que incluía también las masas continentales de África, América del Sur y Australia, la Antártida debió tener una interesante diversidad de grandes reptiles y muchos otros animales. Pero, ¿dónde estaban? Entonces ocurrió. Fue en 1986, en la isla James Ross, frente a la península Antártica. El descubridor, el veterano geólogo antártico Eduardo Olivero. Primero un diente, luego otro. En los días subsiguientes, parte de la mandíbula inferior, fragmentos del cráneo, vértebras, dedos del pie. Era, por fin, un dinosaurio. Pero el hallazgo del primer dinosaurio antártico incluía un premio inesperado. Una verdadera sorpresa. Los restos fosilizados y conservados bajo la nieve se completaban con numerosos fragmentos de una armadura. Porque se trataba de un dinosaurio armado, un anquilosaurio, un tipo de dinosaurio típico de América del Norte, que ahora aparecía en esta lejana región del globo. Diez años de trabajo demandó la recuperación de este espécimen. Y veinte de escribirlo y bautizarlo. Se lo llamó Antartopelta Oliveroi. Fue un herbívoro cuadrúpedo. Un acorazado de unos cuatro metros de longitud que habitó la zona hace 80 millones de años, durante el Cretácico, cerca del final de los grandes reptiles, que se produciría 15 millones de años más tarde. El futuro tendría reservadas nuevas sorpresas a los buscadores de fósiles antárticos. Es que el registro fósil de la Antártida, tras varias décadas consecutivas de hallazgos, es hoy muy rico y variado. Entre los dinosaurios, a los anquilosaurios se han sumado adrosaurios, iguanodontes y otros ornitópodos desconocidos hasta entonces. Dinosaurios herbívoros, algunos de tamaños importantes que se caracterizaban por su andar bípedo, al modo de las aves corredoras. También, feroces carnívoros, de estructura similar a los tiranosaurios, aunque más pequeños. Y, más recientemente, representantes del grupo que faltaba, el de los grandes herbívoros, aquellos de largos cuellos y pequeños cráneos. Los saurópodos. Una única vértebra hallada en el hoy continente helado, y que proviene de los días en que el clima antártico era más cálido y su vegetación infinitamente más frondosa, terminó por enterrar uno de los grandes misterios. La ausencia de los titanosaurios. Restos de esta familia de grandes reptiles herbívoros, uno de los últimos animales de este tipo en extinguirse, a fines del periodo cretácico, habían sido desenterrados en todas partes, América del Sur, África, Europa, América del Norte y Asia, pero no aparecían en la Antártida. ¿Por qué? Hoy, aquella única vértebra nos habla de que el grupo también estuvo presente en la Antártida de antaño, seguramente vagando por los bosques, alimentándose en las copas de los árboles. El futuro augura nuevos y más espectaculares hallazgos, que además de sorprender a los paleontólogos, ayudan a entender la historia del que sin duda es el continente más misterioso del planeta. Hace unos tres años atrás encontramos los restos de ese dinosaurio ornitopo de la Antártida, que es muy incompleto, no están preservados todos los materiales, pero hay partes muy importantes del esqueleto que han sido preservadas. Este fémur es muy robusto, curiosamente la neumaticidad que tiene este ejemplar en sus huesos es bastante notoria, incluso supera la neumaticidad de otros dinosaurios ornitópodos que nosotros conocemos de estas latitudes. Los huesos de la cadera son muy frágiles, muy largos, es una cadera interesante, profunda, dice que el fémur este estaría más o menos articulado de esta manera. Probablemente este dinosaurio ornitópodo es uno de los dinosaurios antárticos mejor conocidos y cuya anatomía ha sido preservada de una manera más completa. Definitivamente el estudio filogenético de este dinosaurio, es decir, el estudio de las relaciones de parentesco de este dinosaurio, nos está indicando que está muy cercanamente relacionado a dinosaurios ornitópodos, es decir, del mismo linaje que nosotros conocemos del Cretácico de Patagonia. Esta es una reconstrucción del esqueleto de un dinosaurio de Neuquén que se denomina Anabicetia. El dinosaurio ornitópodo de la Antártida, de Isla Ross, es muy parecido a Anabicetia. Fíjate que el fémur de este dinosaurio neuquino recuerda muchísimo la forma que tiene el dinosaurio de la Antártida, así como la cadera y los huesos ventrales que formaban la cadera de este animal. De hecho, incluso el tamaño es muy parecido, lo cual es coherente con el tamaño que desarrollaba este linaje en general de dinosaurios ornitópodos. Estos son los huesos originales de Anabicetia. El esqueleto que está en la sala está basado en réplicas que se realizaron a partir de estos huesos originales, de este y varios ejemplares. La anatomía del fémur, las estructuras que tiene en estas partes articulares. Nosotros pensamos que es un animal muy semejante al ornitópodo de Isla Ross. Estamos a 754 metros del sauropo. En... Hay que moverse un poco, ¿vale? Estas puntas siempre al norte. Está loco este GPS. Esperá, esperá. Está loquísimo. Vos ves a caminar. Ves a caminar para que se oriente. ¿Dónde es la brúcula? Vamos a caminar un poco para allá y a ver qué pasa con la aguja. Cuando se pincha un niño de brúcula, están todos. Sí, mirá. Se gustó con el brúcula. La prospección fue bastante poca, pero más que prospectar, revisamos lugares que ya habían sido revisados previamente porque uno siempre puede encontrar nuevos materiales. Eventualmente que en un verano están ocultos por una capa de tierra y uno no las ve y después de un año de ataque constante de los vientos aparecen nuevas piezas. Entonces, en un día decidimos ir al lugar de la vértebra del sauropodo para ver si aparecían más elementos o más partes de esta vértebra. A mí me interesaba más volver a visitar el lugar del ornitópodo ya que había sido un lugar extremadamente productivo y que uno siempre mantiene la esperanza de poder encontrar nuevas cosas. ¿Ves? ¿Está muy lejos? Mirá, por lo que yo recuerdo era, si vos haces un triángulo entre el... Imagínate, yo enfrente del glaciar, en un lugar alto, y un triángulo entre vos y yo. Acá, no más. Y en la última campaña en Ross, encontramos en el mismo... De la misma... del mismo sitio donde encontramos este ejemplar o una nueva concreción con lo que parece otros elementos fósiles, otros huesos encerrados en la misma. Y yo sospecho que en esta concreción hay materiales nuevos de este ejemplar de dinosaurios que necesitamos preparar, necesitamos limpiar, y para eso hace falta un trabajo de limpieza muy detallada que se va a realizar en el taller de este museo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gordos! Mirá, esto lo sacamos de la Antártida, lo levantamos de la Antártida este verano. Yo creo que pertenece al mismo ejemplar del ornitópodo que preparaste el año pasado Bueno, lo vamos limpiando un poco ¿Qué tal la dureza de la matriz? ¿Es la misma? Sí Probála con un martillito Este es un procedimiento típico en toda investigación paleontológica que consiste en la remoción de lo que es la roca que cubría al resto fósil de lo que es el resto fósil En este caso particular, los fósiles están encerrados, están encapsulados en un nódulo de arenisca que nosotros denominamos concreción Es una parte determinada del estrato donde se enterró el ejemplar fósil que por razones de acción biológica, bacteriana, etc. se endurece de una manera particular y que forman estas estructuras redondeadas como nódulos que se denominan concreciones Entonces, lo que está haciendo Eduardo y le llevará los próximos meses es tratar de limpiar esta concreción para ver si lo que asoma es en verdad un hueso fósil y si ese hueso fósil puede ser atribuido al dinosaurio ornitópodo que apareció en el mismo lugar Hola, ¿Rodolfo? Marcelo, Marcelo, reguero, che No, no, estoy acá afuera con el viento Che, ¿qué tal? Estamos todos chochos, estamos todos chochos Después, este... Che, ¿fueron descubrimientos buenos? En el lugar del Trinisaura encontramos una concreción más con un huesito interesante con una forma sugestiva así que lo voy a hacer que se lo preparen en plaza tan pronto llegue porque me parece que si hay algo ahí puede ser algo relevante para el conocimiento del bicho Qué bueno, che, qué bueno Me alegro mucho Estarás muy contento, me imagino Los resultados han sido... Son sido realmente muy buenos Muy buenos, sí Hola Hola Te mando un abrazo Bueno Me alegro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.